Música Estamos satisfechos, bueno, ha pasado una semana, el viernes pasado se inauguraba con el pregóz de Ana Villascusa, la trigésima edición de la Feria del Libro, dedicada a una algecireña como Lola Peche, y estamos muy contentos porque ayer los libreros nos comentaban que las ventas iban muy bien, ya son más de 3.000 volúmenes los que se han vendido, ha aumentado la venta de los clásicos, juvenil e infantil. Y agradecer, ayer era con el Día del Libro, a los más pequeños, a los colegios que participaron con la escenificación del Quijote y hoy a la directora del patio de mi casa, los más pequeñitos, los de educación infantil, también van a estar aquí, en este caso escenificando un cuento, La Ratita Presumida. Como centro intentamos seguir comentando un poco los valores y las tradiciones algecireñas y bueno, vamos a tener un grupo de más o menos unos 35 o 36 niños acompañados con sus papás para que puedan disfrutar de este momento y bueno, seguir, como he dicho antes, con estas tradiciones que son bastante bonitas no deberían de perderse, aparte de lo que le inculcamos a los pequeños. Quiero dar las gracias, sobre todo otra vez de nuevo, a este ayuntamiento y os sigo diciendo que sigue siendo magnífico porque cada vez que yo le pido algo siempre están ahí apoyándonos y bueno, es de agradecer. Bueno, me queda más que devolver el agradecimiento a todos los centros educativos de Algeciras, en este caso a la escuela infantil, el patio de mi casa, especialmente a su directora porque, como ella ha dicho, aunque ella es muy modesta y muy humilde, son ellos los que están todo el día con iniciativas, colaborando, poniendo siempre ideas, aportando ideas para que los más pequeñitos crezcan con ese amor a la cultura, a la lectura, a todas las actividades que se realizan en Algeciras y participen. Tener hoy a más de una treintena de niños, de apenas de uno a tres años, van a hacer un cuento con Animaggi, van a hacer una suelta de palomas en honor a la concordia, que eso siempre está bien visto, de inculcar esos valores a los más pequeños, la paz, el amor, la solidaridad, y además agradecer de nuevo al gremio de libreros que van a regalarle un cuento a los más pequeños. Así que, bueno, estamos muy satisfechos y como decía mi compañera Pilar, la Feria del Libro está siendo un éxito. Mañana seguimos con más actividades en la Plaza Alta a partir de las 12. Invitamos a todos los algeciraños a que se pasen porque hasta el 10 de mayo, gracias a la Delegación de Cultura que dirige Pilar Pintor, la Plaza Alta es una explosión de cultura y de arte. Eran muchísimas las actividades que se iban a desarrollar en paralelo a la Feria del Libro. Es decir, hay quien entendía que la Feria del Libro solamente eran los stands, el acercarse, el bucear entre libros, entre títulos, entre temas, y nosotros entendíamos que tenía que ser más, mucho más. Las delegaciones implicadas se han implicado pues la Delegación de Cultura y la Delegación y la de Educación y hemos tenido más de 24 actividades paralelas de conferencias, de presentación de libros, de presentación de libros, de conferencias y hoy tenemos un día muy alegre, muy gracioso. Tenemos a los niños en este entorno de los stands, en el escenario y es la culminación de un montón de actividades que un día tras otro se han tenido. ¡Gracias!